La carrera, los dirigentes de la... Reflexionar, debatir, intercambiar sapiencias, acercarnos a la historia desde perspectivas diversas que contribuyan con la salvaguarda de lo más auténtico de nuestra identidad son pilares del trabajo de este Congreso. Durante la primera jornada de la más importante reunión de los historiadores cubanos, presidida por el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, y los máximos dirigentes políticos gubernamentales y del sector cultural en Granma, se desarrolló el Encuentro de Estudiantes de la Carrera de Historia, cita que se retoma tras varios años sin realizarse y en la que participan jóvenes provenientes de todo el país. Este encuentro simplemente me parece algo maravilloso y novedoso a la vez porque nos permite en sí poder intercambiar entre nosotros experiencias y poder de esta forma en nuestro ámbito ya como tal de la localidad poder mejorar tanto cosas como que están en otras provincias como también sugerir para que se mejore en otros trabajos en sí que se desarrollan en las particularidades de las localidades. Creo firmemente que el encuentro te permite relacionarse con investigadores de talla nacional y algunos de talla internacional. Menciono a María del Carmen Barcia Sequeira, que tiene publicaciones en Cuba y fuera de Cuba. Menciono a un importante investigador guinero, José Abreu Kardec, con personas del Instituto Nacional de Historia de Cuba, en La Habana, digamos yo en Cordobí, algunos investigadores jóvenes pero muy talentosos como María Elena Meneses. Además te abre un universo, un diapasón mucho mayor de perfil investigativo. Jaqueline Pérez, para este espacio. Gracias. 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 Gracias.